Mis peluches los colocaba como si fuesen un público y me subía al sofá de casa de mi madre, con lo que fuera que pillara como un micrófono, empezaba a cantar, a presentar, a bailar. Entonces es como que desde ahí empezó la cosa, de empezarlo a ser como muy íntimo para mí o en el espejo de mi habitación, hasta que ya empecé ya a luchar por hacerlo más real. Y ahí fue donde ya comencé en Colombia a realizarlo, tanto en televisión, en el programa de televisión que presenté, como en desfiles que he tenido la posibilidad de realizar. Y azafata, promotora, bailando también en eventos. Y aquí en España pues ya de poquito en poquito también he ido como metiéndome ahí por donde he podido y nada, y con ganas de seguir intentándolo hasta que lo pueda llegar a conseguir. Me gustaría aprender arte dramático, me encantaría poder realizar de verdad un curso de interpretación más a fondo y más profesional, me encantaría. Lo que es en el baile, me cuesta un poco coger coreografías, eso sí, lo he tenido que me cuesta un poco, pero si lo hago yo libre, sola, mi aire, lo hago con todo mi corazón y lo hago con toda mi fuerza. Pero bueno. Entonces, claro, sería mi mejor. Ya, ¿y qué crees que es más importante, ir poco a poco, paso a paso, ir consiguiendo, o conseguir un día, por ejemplo, el éxito que todo el mundo se imagina? No, siempre hay que ir poco a poco. O sea, sería un golpe de suerte muy grande poder conseguir algo de repente y de golpe. O sea, todo es constancia, todo es ir poco a poco, tener, como lo digo, mucha pasión por lo que te guste para poder lograrlo y ser constante. Como lo dije ahora, la constancia es importantísima porque tienes que seguir y luchar y luchar hasta que lo puedas lograr. O sea, no van a venir a tocar tu puerta y te van a decir, mira, hoy hay esta oportunidad para ti. No, tienes que luchar por ellas. Y nada, a eso me refiero, que la constancia es importantísima y la pasión. ¿Cuándo haces el primer día en televisión, qué son? Bueno, el primer día en televisión fue hace muchos años, la verdad, y era casi, vamos, una niña. Y la verdad es que muchísima felicidad porque era algo que venía persiguiendo y persiguiendo y que me encantaba. Entonces, felicidad absoluta. Y luego ya después, cuando ya he hecho otras cositas más pequeñas y cuando ya he hecho esto ahora, de hecho, leando, que es algo más importante en Televisión Canaria, ¿qué te puedo decir? Un sueño cumplido, diría, porque aunque sea simplemente fui una zapata bailando y tal, pero para mí es mucho porque la verdad es que fue una sensación impresionante. Felicidad. Felicidad y pasión por lo que a mí me gusta hacer. Lograr ser una presentadora o incluso en la interpretación me encantaría poder llegar a realizar algún papel en alguna serie, así fuese pequeño, que incluso estuve a punto, que para los que, algunos lo saben, que estuve a punto de aparecer en Telecinco, en la que se avecina como una indígena, pero a última hora hubo un cambio de guión y me llamaron, pues, de dirección y mi personaje, pues, se quedó fuera, lastimosamente. Entonces, para mí eso sería como empezar, como en una serie así de importante, poder llegar a lograr un papel en una serie, o sea, sería fantástico para mí, la verdad. Y nada, y en el tema de fotografía, pues, lo que siempre he dicho, siempre he soñado con ver mi cara en alguna valla publicitaria o en alguna revista, que es algo que también lo he soñado muchísimo y ojalá algún día se me pueda llegar a cumplir. En Colombia, el programa que yo presentaba era un programa en directo, llamado Zona de Escape, que emitíamos videos musicales, nos llamaban los televidentes, nos decían, mira, queremos ver tal video de tal artista, se lo colocábamos, hacíamos también concursos, por ejemplo, hacíamos preguntas de famosos y si las acertaban bien se ganaban un premio. Entonces, claro, me sentía en mi salsa, me sentía genial, hablando en directo con la gente, recibiendo las llamadas, presentando los videos de los artistas, que incluso muchas veces, la mayoría de los videos los elegía también, muchas veces yo, de los artistas que más me encantaban y me gustan. Y nada, y luego en choleando también, o sea, una satisfacción muy grande, porque bailar también me gusta. No soy bailarina profesional, simplemente me gusta bailar, me llena, me hace feliz. Y entonces también mucha satisfacción de estar en choleando, porque me sentía libre, feliz, bailando, vamos, estupendamente, de verdad. Para quien no se ha iniciado, ¿qué le aconsejaría de cara a que pudiera también lograr su sueño en este campo? Bueno, pues relacionado con la pregunta anterior, a quien no lo ha conseguido y lo quiere conseguir, primero que todo ponerle muchas ganas, todo el corazón, antes que nada. Y ser constante en la búsqueda, en tratar de conseguir el sueño, buscarlo y buscarlo y buscarlo hasta que lo pueda conseguir, pero sin ir a prisa, porque con prisa no lo vas a lograr. Pero lograrlo se puede, no es imposible. Yo pienso que si arrancas con todas tus fuerzas y con toda tu pasión, lo puedes llegar a conseguir. O sea, que no quedarse quieto, porque como dije antes, no van a venir a tocar tu puerta y te van a decir, tengo esta oportunidad para ti. Que puede que sí, pero es muy raro que suceda. O sea, tienes que luchar y luchar por lo que tú quieres. Bueno, querido, con esto, luchar y luchar, nadie va a tocar en tu puerta y todo es posible y nada tiene por qué ser imposible. Muchas gracias, Máñez, suerte y te seguiremos. Gracias a ti, Michael, y nada, pues esperando ya con ganas de comenzar la sección, porque tengo infinitas ganas de arrancar ya con esa maravillosa sección en este sitio tan estupendo que es la finca de Osorio. Gracias, Michael. Muchísimas gracias a todos y un saludo muy especial para todo el grupo de Michael Fashion y para todas las demás personas que siguen el grupo y que ven las fotografías tan estupendas. Gracias. Gracias.